Yo tengo una muchachita, es una muchacha bella Pero a mi me mortifica compadre que no puedo hablar con ella Yo la tengo dominada, a esa linda muchachita Yo la tengo dominada, a esa linda muchachita Yo le lanzo una mirada, caramba, me contesta con sonrisa Yo la tengo dominada, a esa linda muchachita Le voy a mandar una carta, señores, ¿qué les parece? Le voy a mandar una carta, señores, ¿qué les parece? Pa' ver si me da respuesta, compadre, ella cuando me conteste Pa' ver si me da respuesta, compadre, ella cuando me conteste ¡Ay, hombre! Pa' ver si me da respuesta, compadre, ella cuando me conteste Yo tengo una muchachita, es una muchacha bella Yo tengo una muchachita, es una muchacha bella Pero a mí me mortifica, compadre, que no puedo hablar con ella Pero a mí me mortifica, compadre, que no puedo hablar con ella